93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante bueno ya está disponible la Barbie de Día de Muertos y el Ken de Día de Muertos, así es, ya están disponibles algunas páginas de coleccionismo Mattel pero bueno vamos a hablar sobre la caja de Barbie, la caja ahora está súper bonita la Catrina y todo eso está muy bien hecha y cuesta unos 2000 pesos mexicanos así es, está algo caro pero hay que tomar en cuenta que son de coleccion, y lo mismo a Ken, Ken cuesta también 2000 pesos mexicanos y es algo caro para que hay que tomar en cuenta que son muñecas, muñecos de coleccion de 18 y mitad, así que hay que tomar en cuenta de eso y Ken está muy increíble, me ha encantado ver Ken, Ken ya me lo compraría si tuviera ese dinero me lo compraría porque Ken vale muchísimo la pena atenderlo a tu coleccion y bueno ahí vemos la parte de atrás del Ken y vemos más detalle de su ropa como Maragachi y Catrino o Catrina y está increíble, me ha encantado este Ken, y ahora por más chicos recuerden dejar un like, una suscripción y nos vemos en un próximo video bye bye, adiós me comí una salchipapa me comí una salchipapa me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa y me quedo en la garganta porque no me alcanzo para la graciosa para toda mi seguida como te gusta chau 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 Gracias.